bueno pues un vídeo que se grabó sobre el volcán popocatépetl que por cierto subimos hace un par de días de una misteriosa luz sobrevolando el volcán pues ha causado todo tipo de especulaciones no hace un par de días por ahí subimos este vídeo donde mencionábamos de que el volcán popocatépetl emitió una explosión que es algo muy normal muy regular no de que está el volcán haciendo su panchos no fumarolas o explosiones bueno pues eso se registró el pasado lunes y bueno se ha generado cientos de comentarios en las redes en torno a que después de la explosión pues pasa un objeto luminoso encima del volcán la nota dice que la explosión fue registrada por el centro nacional de prevención de desastres y bueno pues fue impresionante la potencia de la naturaleza de esta explosión pero aquí lo raro y lo extraño es de que los usuarios de las redes sociales pues notaron que inmediatamente después de la explosión se vio un objeto luminoso brillante por encima del volcán algunos aseguraban en ese momento de que pues se trataba posiblemente de un objeto volador no identificado otros mencionaban que era simplemente un meteorito no pero bueno después de eso les digo ha causado todo tipo de especulaciones esta luz que fue observada en movimiento sobre el volcán popocatépetl pues se desató en los últimos dos tres días pues un cúmulo de especulaciones y bueno pues como centro de esta especulación es de que podía tratarse un objeto volador no identificado un ovni momento preciso ocurre después de que hubo la explosión en el volcán la luz se desplaza de izquierda a derecha en la pantalla al ver el revuelo que el vídeo pues ha generado en las redes sociales webcams de méxico quiso aclarar las imágenes y explicó que el objeto que captó la cámara tras la explosión del popo pues no era una nave alienígena procedente del cráter dice se trata de un avión saludos contestaron los del webcam méxico no no imagínate si supiéramos que los aviones pueden volar este encima de los volcanes guau luminoso no bueno sin portar la presencia del supuesto ni o no las autoridades exhortaron a la población a no acercarse al volcán mientras el semáforo se mantiene en amarillo fase 2 la primera explosión se registró en la noche de lunes el popo lanzó material incandescente y provocó una columna eructiva de ceniza de más de 600 metros y la segunda erupción se produjo unos minutos después y expulsó algunos fragmentos a corta distancia bueno suponiendo de que sea un avión un avión no se va a acercar cuando está la explosión no no pero deja de eso sino que necesitan este quizás que history discovery channel que hacen a veces los programas son hechos y actuados necesitan que ellos digan que es verdad que salió una nave para que crean porque con esa de que también no fue un meteoro o que una luz de bengala y bueno los vídeos está ahí y a cada quien saque sus conclusiones no fue una estrella fugaz no fue un asteroide ha sucedido anteriormente tampoco pero bueno esas son las especulaciones que hay en este momento que está causando pues este este vídeo y rápido déjenme comentarles también sale un vídeo muy interesante de una mujer piloto que estaba pues lógicamente piloteando su avión a una gran altura y se da cuenta de que algo va pasando a gran velocidad a un costado del avión digo a un costado viendo que ella pudo ver esto a través de su de la ventana no todo iba relativamente normal en el vuelo cuando de repente logra ver con su cámara un extraño objeto que volaba muy cerca de su avión por lo que enfocó aún más su lente para tener una mejor apreciación de este objeto en el vídeo se puede ver una especie de esfera que cruza el cielo a gran velocidad por lo que la joven piloto pues se desconcertó y se des por lo que la joven piloto se desconcertó ya que estaba a una altura muy elevada para que pudiera tratarse de un dron hasta el momento pues el vídeo tiene muchísimas vistas ha despertado la curiosidad de todos los este internautas quienes debaten entre los comentarios del vídeo para describir de que pudiera de que pudiera tratarse exactamente el objeto en cuestión pues ojalá perdón ojalá no la descalifiquen porque como es mujer y dicen piloto y eso entonces que no digan que es hecho si la tecnología ahorita se presta muchísimo para hacer este vídeos pero en este caso pues se ve muy real esperemos que sí sea pues no sé o sea la imagen está muy impresionante por ahí está en nuestro canal de de youtube para que le echen un vistazo ojalá que los desvelados aquí en nuestro canal dejen sus comentarios qué es lo que piensan al respecto con respeto de este objeto y este bueno pues entre todos tratar de sacar conclusiones a esto y queremos agradecer a todos los desvelados que visitan constantemente el canal de de los desvelados así gracias por su interés les invitamos a que puedan compartirlo suban sus respectivas redes sociales y sobre todo pues denle un like que es importante no suscríbase al canal y les agradecemos muchísimo por estar pendientes de la información que subimos día a día o a todos ustedes lo compartimos pues la dice muchas gracias que tengan una feliz noche y dulces sueños hasta luego